Los toleros cuando estamos acostumbrados a pasar años de triunfo y años importantes, parece como que levantas el pie o como te acostumbras a eso y te piensas que los esfuerzos y los sacrificios que debes hacer por tu profesión ya van a venir mucho más fáciles, ¿no? Y eso no es así. Te vuelves a dar cuenta de que tienes que volver a tus inicios y saber de dónde vienes y lo que te ha costado llegar hasta dónde estás y que tienes que hacer el doble de lo que has hecho para mantenerte en ese estado. Siempre quiero buscar ese perfeccionamiento que me ha hecho con mi autointransigencia de exigencia el estar donde he llegado a estar, ¿no? Yo creo que no cabe duda lo que he podido llegar a conseguir, lo que he conseguido en mi trayectoria y lo que todavía me queda por conseguir en mi profesión, ¿no? La facilidad no existe en esta profesión. Aquí la dificultad de estar todos los días y de mantener ese sitio que logras estar detrás tarde, pues es lo que hace que sea tan verdadero todo. Acostumbrarte a estar en los hoteles de cuatro estrellas se acostumbra muy rápido, pero al bajar al de una estrella es muy difícil. Muchas veces a las personas nos llegan las cosas y no nos damos cuenta, pero el abrir los ojos y el tener a gente a tu alrededor que te haga ver las cosas como son, la realidad ya no es solamente vivir en un sueño, sino la realidad que te ha tocado vivir en tu profesión, en tu vida, hace que veas las cosas de diferente manera y al final yo no estoy aquí para ser uno más, ¿no? Y el hecho de hacer lo que tengo que hacer para conseguir mis metas, que no es otra que pasar a la historia del toreo, que es lo que más me gustaría, ¿no? Para hacer eso hay que hacer cosas muy grandes y creo que para hacer cosas muy grandes hay que... hay que dedicarle ya no solamente las 24 horas del día, no siendo mucho más allá, hay que dedicarle la vida a ello y ese es el futuro que me espera y esperaremos poder alcanzarlo con la mayor dignidad posible, que es lo que intento.